El Cholo de Tijuana El Cholo de Tijuana El Cholo de Tijuana Enviarle un saludo a toda la gente que te viene a Alcon Lucha Libre De parte del Chilango de Moreno Chilango Moreno, perdón Pues aquí su referee Ahora sí que su amigo el Chilango Moreno De la dinastía Moreno Les mando un saludo a Alcon Lucha Libre Y pues los esperamos bien en San Juan Paniclan Aquí en La López Mateos Y pues a la gente de igual a igual Nos vemos el día domingo Allá nos estaremos viendo Y pues muchas gracias por esta entrevista Alcon Lucha Libre Gracias ¡Gracias!